Te sientes muy triste sin nadie en quien confiar Te sientes muy triste sin nadie en quien confiar Tus penas y angustias sin señas de prosperidad Dejaste tu patria en busca de felicidad Dejaste tu patria en busca de felicidad Al final te das cuenta que el destino no puedes cambiar Yo tengo el blues Yo tengo el blues Yo tengo el blues Yo tengo el blues Yo tengo el blues, my bro Desde mi juventud Música Música Te vas a la barra pensando que puedes calmar Música Te vas a la barra pensando que puedes calmar Música Esta pena terrible que el blues le puedes llamar Música Echando de menos mi gente y mi tierra natal Música Guitarra en mano, el blues les voy a cantar Música Yo tengo el blues Yo tengo el blues Yo tengo el blues Yo tengo el blues Yo tengo el blues